Buenas noches, mi nombre es Maxi Miguel Cárdenas, profesional en comercio internacional y en el día de hoy les voy a presentar una invitada especial que nos va a hablar sobre el COVID-19. Y nuestra invitada especial es... Mucho gusto Maxi, mi nombre es Carmen Alicia, soy profesional en contadoría pública egresada de la Universidad Francisco de Pablo Santander. Bueno, señora Carmen, cuéntenos, con sus propias palabras, ¿qué nos puede decir acerca del COVID-19? El COVID-19 es un virus que está afectando a toda la población mundial. Señora Carmen, usted se ha visto afectada con esta situación del COVID-19, tanto personal como económicamente, ¿qué nos puede decir? Eh, al principio sí nos vimos afectadas en mi familia porque los recursos y los ingresos bajaron, entonces pues no teníamos planeado esta situación, al principio pensábamos que era una pesadilla, pero no, ya nos estamos adaptando. Y en la parte económica, ¿cómo se ha visto afectada, señora Carmen, en laboral? Como te dije, eh, nos ha bajado un poco los ingresos, entonces uno se acostumbra y se mide más en los gastos. Listo, bien, muy buen apunte, señora Carmen. ¿Qué provecho, sí, ha sacado o qué beneficios ha tenido usted en este tiempo de pandemia? Eh, debido a la emergencia que está presentando actualmente a nivel mundial, he sacado provecho de que cuento con más tiempo para compartir con mi familia, con mis hijos, para socializar más con mi pareja, para aprender más, gracias a los recursos que está brindando el gobierno a nivel del internet. Y no, pues... Listo, eh, señora Carmen, eh, me causa curiosidad, así usted me contaba, pues, que no compartía mucho tiempo con su familia. Ahorita, pues, que ya tienen un tiempo mucho más largo, estando usted en su misma casa, con su esposo, ya, pues, el tiempo de compartir no solamente en la noche ni los domingos, sino ahora es todos los días. ¿Cómo ha sido esa convivencia? Cuéntenos. Pues, pues, eh, pues sí, Maxi, anteriormente, pues, solamente teníamos los domingos y en la noche cuando llegamos. Ahora, pues, desde marzo ya hemos compartido más, eh, hemos tenido más vínculos, se han reforzado estos vínculos. Eh, mi hija, eh, no podía compartir con ella porque, pues, el tiempo, el estrés del trabajo, el recorrer del día a día, entonces, no, no, ya mi hija quiere que no vaya a trabajar, que no esté más con ella. Y, no, pues, es muy importante. A veces esto, uno no ve la importancia de tener uno el tiempo, sino todo lo miras como a nivel de ingresos, de dinero, pero no, compartir con los hijos es muy importante tener el tiempo. Y eso no se puede comprar. Genial. Totalmente de acuerdo, señora Carmen. Señora Carmen, ¿y está de acuerdo sobre la restricción que tiene el gobierno y ahorita el alcalde de Cúcuta? Claro, Max. Nuestro alcalde, pues, ha tenido en cuenta que es mejor que las personas que no tengan necesidad de salir, que se queden en casa, porque este virus, esto, eh, se expande muy rápido y las personas tienen que tomar conciencia de utilizar las medidas de bioseguridad y estar pendientes, estar monitoreando hacia la temperatura, con la desinfección de las prendas, de si salen, utilizar el tapabocas, utilizar el gel, utilizar el alcohol. Y cuando lleguen a sus casas, pues, es muy importante quitarse los zapatos, desinfectarse, de una vez pasar y ducharse, lavar la ropa, para que así no se vean afectadas las personas que conviven con nosotros. Realmente lo que nos dice, pues, Carmen Alicia, son puntos bastante importantes, ¿sí? Igualmente debemos respetar a nuestras familias y ser responsables con nuestras personas que nosotros salimos del medio ambiente, ¿sí? Igualmente, pues, como nos está compartiendo ella, es totalmente responsabilidad, ¿sí? Nosotros utilizar nuestro tapabocas y nuestro medio de seguridad para que no nos veamos afectados nuestras familias ni nosotros afectar a los demás, ¿listo? Bueno, señora Carmen, gracias por compartir este espacio con nosotros. Esto es, pues, algo, un muy buen aporte para nuestra Universidad Simón Bolívar, ¿sí? Y espero, pues, que llevemos a cabo y nosotros saquemos muy buenos beneficios de esta nueva, de esta nueva evolución que tiene el planeta, ¿sí? Y usted sabe, como dice, como usted nos lo dice, en el tiempo de crisis nosotros hemos que evolucionar. Y el que no se adapta al cambio va totalmente a desaparecer. ¿Listo? Señora Carmen, realmente muchas gracias por su tiempo y por compartir este espacio con nosotros y las palabras. ¡Feliz noche! Ok.